Para mí la que compro es para utilizarla, porque quiero probarla, utilizarla, ver cómo funciona, todo eso. Y hay ciertas fragancias que os voy a mostrar, 5 fragancias, que me arrepiento de haberlas comprado. Y eso es raro, mira hay fragancias que las he utilizado hasta una sola vez y no me arrepiento de haberlas comprado. Pero estas fragancias, me arrepiento de haberlas comprado porque no las voy a utilizar jamás. Es así de simple. Y ahora voy a decir cada una. Empezamos por, yo qué sé, al azar. Coache Platinum. Esta es una de las fragancias más planas, sin gracia, que he olido en mi vida. Me la compré porque yo tenía esta antes, la Coache normal, que es una fragancia bastante genérica y algo fresca. Y pensaba que esta iba a ser una versión mejorada, un poquito intensificada, interesante. Tantas cosas que no lo es. Esta es una fragancia que para mí no me resulta en absoluto nada interesante. Una fruta sintética plana y sin gracia. Se identifica que es un flanker de esta, pero esta es una fragancia que al menos tiene una nota fresca y es algo ligera. O sea, la otra es igual de genérica, pero más sintética, pesada, plana. No me gusta. Eso es Coache Platinum. Siguiente. Una fragancia que no me voy a haber comprado Versace Eros. La compré a ciegas porque tiene tanta fama. Una fragancia que se supone fantástica, es una fragancia que es a la vainilla, etcétera. Bueno de vainilla esto no tiene nada, en mi opinión. Es una fragancia para jóvenes, para jóvenes bajo 20 años en mi opinión. Se supone que había una reformulación antes que era mucho más potente, que duraba, que proyectaba. Bueno, esta fragancia yo no conozco esa reformulación, yo conozco esta. Y esta fragancia ni proyecta, ni dura, ni tiene encanto, ni tiene nada de nada realmente. En mi opinión, la casa Versace tiene fragancia fantástica. Mi favorita es Versace Eau Fresh. Qué fragancia más fantástica, sexy, encantadora para las mujeres. Pero si esta fragancia tiene un uso, es para jóvenes, bien jóvenes. Y ya está. Tampoco no tiene evolución, huele a sintético, huele genérico y más o menos que no huele a nada. Es un olor que es inapreciable, o sea es un genérico inrecordable en mi opinión. Versace Eros. Siguiente fragancia que no me debía haber comprado. Esta es una de las fragancias que en algún momento la recomendé, creo que en mi lista de versátiles. Pero retiro la recomendación. Montblanc Explorer. Una fragancia que no tiene encanto en mi opinión. Se supone que se parece a Creed Aventus. Esto no se parece en nada a Creed Aventus. Mientras más la conozco, más me doy cuenta que no se parece en nada. La salida se puede parecer en ese. Bueno, tiene un cierto parecido inicial a Creed Aventus, pero a los tres minutos ya empieza a brillar un sándalo aquí. Un sándalo sintético, una fragancia plana. Puede tener cumplidos, puede ser del gusto, pero es una fragancia que no huele a fragancia de calidad en mi opinión. Y si hablamos de cumplidos, qué cosas va a tener más cumplidos que esto imposible. No le llega ni a los talones en ese aspecto. Y ya está, es una fragancia... Bueno mira, para fragancias muy parecidas a estas que se venden en la perfumería, yo prefiero Loewe, una esencia, la nueva, la EDP, no la EDT que es de botella verde. Esta es la EDP que es totalmente diferente a la EDT. La prefiero mucho más, es más natural, es más potente, tiene más magia. No tiene ese sándalo sintético un poquito brillante, pero... Ahora, para decir algo positivo de la casa Mont Blanc Explorer, perdón, de la casa Mont Blanc. Tiene fragancias fantásticas y sabéis que una de mis fragancias favoritas de todos los tiempos es Mont Blanc Star Wars, que es una fragancia exquisita, masculina, que habla muchísimo de ella. Eso es Mont Blanc Explorer. Siguiente fragancia que no debía haber comprado. Savage Eau de Parfum. Esta fragancia no la debía haber comprado, no porque sea una mala fragancia, la fragancia es buena. Pero teniendo Savage Eau de Toilet, no veo razón alguna para tener Eau de Parfum. Yo la compré sobre todo para compararla, ver cuál era mejor. Incluso hice un vídeo comparando todos los detalles de las diferencias y mi recomendación final fue esta. Esta es una fragancia extra fuerte, extra potente. No veo ninguna razón, bueno y duradera, no veo ninguna razón para hacer un Eau de Parfum, que se supone que son más duraderos. Es que esto ya es muy duradero, es muy potente, es muy de todo. Esto es totalmente redundante, no aporta nada sobre esto en mi opinión. Y la última fragancia, que no me arrepiento de haber comprado, es esta fragancia que no está mal, Jean Paul Gaultier Essence de Parfum. Vosotros sabéis que yo en un vídeo pasado he hablado de estas tres fragancias. Estas tres me gustan, esta es la que menos me gusta y la que nunca he utilizado, una vez he utilizado la fragancia demasiado juvenil. Esta se supone que es un cuero, pero es un cuero demasiado juvenil. Es una fragancia, de nuevo, para 20 años hacia abajo. Si tienes 20 años hacia abajo, aún así te diría que hay fragancias mejores que esta. Essence de Parfum de Jean Paul Gaultier. Bueno señores, esa ha sido mi lista de cinco fragancias que me arrepiento de haber comprado. Pero bueno, de errores también está compuesta la vida. Gracias por estar aquí y nos vemos en un próximo vídeo, adiós.